Este es tu tiempo, visión y éxito para ti. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Visión y Éxito. Tenemos un programa muy especial para toda la familia. Estaremos compartiendo principios y valores prácticos que podrás aplicar en tu día a día. Queremos orar por ti, así que durante el programa aparecerán los números de contacto de nuestra sede principal ubicada en la ciudad de Cali y en nuestras sedes de Colombia para que nos llames y nos digas cuáles son tus peticiones de oración. Veamos algunos milagros que Dios ha obrado en personas que tomaron la decisión de creer en Dios y vivir bajo su voluntad. Estos milagros ocurren cuando perseveramos en la búsqueda constante de Él. Otro testimonio de liberación total. Cuéntanos. Mi nombre es André Felipe. Qué pena con ustedes, me da pena subir. Pues quiero decirles que este muchacho que ustedes ven aquí duró muchos años en las calles de Cali. Yo era adicto al alcohol, adicto a la marihuana, al perico. Yo era una persona entregada totalmente al vicio porque tuve una separación con mis dos hijos. O sea, me separé de la mamá de mis hijos, caí en depresión, ya caminaba las calles del planchón de la Galería de Santa Elena tomando todos los días, lunes, martes, miércoles, todos los días. Gracias a Jesucristo. Un día pues me alejé, decidí alejarme por allá y un día encerrado en una pieza, mi familia estaba jugando bingo, yo me encerré y abrí la Biblia, empecé a leer un capítulo y gracias al Señor, pues Él me habló ahí, yo sentí que Él me dijo algo y era para mí y yo aprendí que solamente cuando uno se hace una promesa a uno mismo, esto es para todos los jóvenes, usted se hace una promesa a usted mismo y usted se está engañando a usted mismo, cuando usted decide darle su corazón, darle su alma a Jesucristo de Nazare, usted cambia totalmente su vida para siempre. Estoy increíble, estoy increíble porque verdaderamente yo volví a Cali con temor, yo estaba en el kilómetro 30 por alejado, yo vine aquí a Cali, sabe una cosa, Él no permitió que yo volviera a las mismas andanzas, gracias a Dios vine, doña Aura agradecido, me conectó con esta iglesia, ya llevo tiempo viniendo aquí gracias al Señor Jesucristo y por otro lado me siento renovado, me siento agradecido, ahorita le estaba pidiendo a Dios en la oración que no me dejara caer nunca más en la tentación que me afirmara mucho más y resulta y pasa que le estaba comentando al pastor que muy bacano porque me gusta también como predica, entonces le estaba contando a él que boté una babasa, no sé, me tocó irme para el baño porque la camisa me llenó como de una baba porque no aguanté y boté una cosa, no sé qué era, pero boté algo, pues no sé, ustedes hablaban que alguna sanidad o algo, pues yo me siento que cada día me estoy, estoy siendo más libre de todo. Amén. Amén. Hoy hablabas a Cristo con todo tu corazón. Perseverar es mantenernos firmes en nuestras convicciones para ver grandes cosechas. En julio te enseñaremos a perseverar en tu familia. Ven este sábado 21 y domingo 22 de julio en Misión Paz a las Naciones, tu casa. El fruto de la perseverancia se traduce en ver vidas cambiadas, sueños y proyectos cumplidos. A continuación veamos el siguiente mensaje que va a bendecir tu vida. Marcos 6.30 dice la escritura, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dale vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, cinco panes y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento, de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran como cinco mil hombres, amén y amén. Jesús opera milagros no tanto por mostrar que es poderoso. La principal motivación de Jesús era la compasión. Jesús tenía compasión del que estaba lisiado para levantarlo de su lugar de postración. Tenía compasión del ciego para que recuperara la vista. Tenía misericordia, compasión de aquella persona que estaba afligida para consolarla. Y los milagros tenían como principal fuente de motivación en Jesús la compasión. La compasión, aquella evidencia del amor que hace que Jesús se pusiera en los zapatos de otros. Porque es la compasión del Señor y se ponen los zapatos de nosotros, se ponen en lugar de nosotros para podernos entender. La compasión no busca que uno sea comprendido, la compasión busca que uno comprenda. Usted viene a Cristo a aprender a ser como Jesús. Usted no viene a Cristo simplemente a congregarse un domingo, a hacer un acto litúrgico el día domingo. Usted viene a la iglesia y la iglesia, la cabeza de la iglesia no es el apóstol, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y por eso nuestro ejemplo no es el apóstol, aunque yo debo ser ejemplo para ustedes y usted debe ser ejemplo para mí. No se crea, ¿oyó? Eso es de doble vía. Pero nuestro ejemplo a seguir es Jesús, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y el ejemplo nos muestra que Jesús muestra su compasión no en ser el entendido, sino en el entendernos a nosotros. Y por esa razón la compasión se hace muy poderosa, porque cuando uno no tiene egoísmos, hay poder de Dios que sale de uno a favor de otros. Repito eso, cuando usted no concentra su vida en el egoísmo, hay poder de Dios que sale de nosotros a favor de otros. ¿Me sigue? La fuente de bendición para otros es cuando usted se libera el egoísmo. Mientras usted pretenda ser entendido por todo el mundo, el egoísmo es su Señor. Usted se hace esclavo del egoísmo. Usted se hace esclavo del emocionalismo. Que la gente me comprenda, que la gente me entienda, que la gente acepte que tengo mis sueños, que la gente me apoye, que la gente me ayude, que la gente me colabore. Y cuando la vida se vuelve así, la vida se vuelve una tragedia, porque aquí a ti nadie te podrá entender, solamente Dios papá. Dios te dio vida no para ser entendido, te dio vida para comprender y ayudar a otros. La verdadera cristiandad, el verdadero cristianismo es servir y no ser servido. El verdadero cristianismo consiste en compasión y extender la mano a otro, aunque sea cristiano, católico, ateo, homosexual, heterosexual, no importa quién sea. Pero nuestra condición no es de juzgamiento, nuestra condición es de compasión. Entonces yo me pongo en los zapatos de esa otra persona para poderle brindar del amor de Dios que aquella persona necesita. Porque lo único que libera un matrimonio de un conflicto es el amor de Jesús. Lo único que saca a una persona de las drogas, del alcoholismo es el amor de Jesús. Lo único que un hombre deja la adicción de la lujuria, de la pornografía es el amor de Jesús. Lo único que hace posible educar bien a unos hijos es el amor del Señor. Y usted necesita romper con el esquema del egoísmo. Sé que este mundo vende eso, que el mundo vende que tú seas exitoso. Y tú, y tú, y tú, y todo gira alrededor de ti. Y por eso te cuesta tanto trabajo pensar en otros. Por eso la mayoría de las cosas que hacemos nosotros cuando vemos a alguien en conflicto es, por algo será que está así. Eso no es asunto mío, él verá que hace. Porque es lo que el mundo vende, es lo que el diablo siempre ha vendido, no ahora sino siempre. Jesús batalló con sus discípulos y en lo que más batalló fue con el ego. Una vez un par de sus discípulos le dijeron, tennos en cuenta a la derecha y a la izquierda, pidió la mamá de esos dos cabezones. Buscando privilegios para ellos. Eso no es nuevo. De hecho el diablo fue desalojado de la presencia de Dios por causa de su orgullo. Porque el orgullo nos separa de verdad de la voluntad de Dios. Usted puede ser muy cristiano, usted puede ser muy don diácono o muy don diablácono. Pero si usted permite que el orgullo sea su pasión y todo gira alrededor de sus gustos y sus pareceres. Y su capacidad de sacrificio a favor de otros es mínima, usted se puede echar a perder. Usted puede echar a perder perfectamente un matrimonio, perfectamente unos hijos, una empresa, incluso un ministerio. Por eso lo primero que tenemos que graduarnos nosotros como hijos de Dios es en vencer el orgullo, la soberbia y la altiveza. Porque eso mata la vida de cualquier cosa. Son unos venenos terribles. Jesús nos enseña que la compasión es algo muy poderoso. Tan poderoso que la compasión busca solución. ¿Qué hace la compasión? Busca solución. Ahí estaba Jesús con la gente. La gente tenía hambre. ¿Qué tenía la gente? Hambre. Y Jesús se enfocó en eso, tenían hambre. Él ya había compartido la palabra, les había enseñado muchas cosas que es parte de la compasión. Pero la compasión no se queda solamente en mirar la parte espiritual. También la compasión mira la necesidad de las personas. Y Jesús vio que tenían hambre. ¿Qué tenían? Hambre. Y Él buscó solución. ¿Qué hacemos? La gente tiene hambre. ¿Qué vamos a hacer? Llamó a sus discípulos. Jesús va a llamar a sus discípulos para buscar solución. Si usted está aquí, el Señor le está llamando a usted a que sea parte de la solución y no parte del problema. Usted necesita encontrar solución para situaciones reales de la vida. Hay gente que realmente está sufriendo. Hay gente que dice yo siento depresión, me deprimo por todo, me siento mal, me siento solo, me siento amargado, me quiero dar un balazo con un banano. Usted que anda con esas depresiones y con esos ventarrones y con esos calores que uno dice tener, yo le invito a que vaya a un hospital, que usted vaya a una cárcel y verá que se le acaba toda esa bobada en el nombre de Jesús. Se le acaba esa tragadera de pastillas. Usted necesita en el nombre de Cristo liberarse del ego. El ego lo tiene a usted así. Lo tiene a usted inseguro. Lo tiene a usted cobarde. Ustedes sienten el peor de todos, la oveja negra, la oveja azul, la oveja zapote. Mira, mijo, escúchame, oveja multicolor. Tú necesitas en el nombre de Cristo romper con tanto complejo y saber que la vida tiene sentido cuando tú te dispones a servir a los demás. Cuando tú sabes que hay otros que necesitan del amor de Jesús, del amor de Dios. Y tú sabes, escúchame bien, un abrazo, una voz de aliento levanta a una persona. Necesitamos romper. Mire, Jesús nos enseña esto. Tú tienes que buscar solución. Si Dios te permite darte cuenta de una necesidad, no es para que huyas de ella. Si Dios te muestra una necesidad de alguien en tu casa o fuera de tu casa, es para que le digas Señor, ¿cuál puede ser la solución? Tú necesitas buscar solución. No simplemente ver el problema y contemplarlo y no más. Tu hogar va a cambiar si tienes compasión por tu esposo. El hecho de que seamos cristianos, que vengamos a la iglesia, que algo de Biblia sepamos, no nos convierte en gente superior a los demás. Mucho cuidado con eso. Somos verdaderos cristianos cuando a pesar de la Biblia que sepamos y el tiempo que llevemos en la iglesia, aún consideremos a la persona al lado de nosotros como superior a nosotros. Aún siendo un impío, aún siendo un mundano, aún siendo lo que sea. Pero la verdadera condición de compasión hace que uno considere al prójimo como superior a mí mismo. Y si yo considero ese respeto y ese honor para las personas y usted considera a su esposo, que aunque no en la iglesia usted dice mi esposo es un ser sagrado porque lo creó Dios. Aunque usted lo crea, Dios lo creó. Porque hasta que usted no vea como sagrado a sus hijos o a su esposa o a su marido, jamás lo podrá transformar para la gloria de Dios, jamás lo podrá salvar para la gloria del Señor. Yo tengo que ver a ese jefe, a ese que habla bien feo como alguien sagrado. Y sé que eso va en contra de lo que puedas tú pensar, pero es la verdad de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno, todo lo que Dios hace es sagrado. Que el diablo quiera distorsionar a tu marido, que el diablo quiera distorsionar la identidad de tu hijo es otra cosa. Pero si tú lo ves como los ojos con que Jesús nos vio a nosotros, si alguien estaba torcido era usted y yo, al menos yo andaba muy torcido. Me decía dizque ateo, dizque incrédulo, dizque apático, bien torcido era. Pero Jesús me dio con misericordia hermano, con compasión y buscó una solución para mí. Estoy aquí porque Jesús me dio con compasión, no estoy aquí por mis propios méritos. Le aseguro que usted tampoco, aunque usted crea que sí. Usted está aquí y yo estoy aquí a pesar de nosotros, por la compasión del Señor. Porque Él buscó solución para usted y buscó solución para mí. La compasión busca solución. Pero lo segundo es que la compasión valora lo poco. Le dijeron hay cinco panes y dos peces para este gentío. Alguien hubiera podido decir, ese no es mi problema, ellos verán cómo se defienden. Pero no, cuando hay compasión, el problema de aquel es también problema mío. Y empiezo a valorarlo poco. Tu hijo se creyó el rey Atila, el rey de los unos. Sacaba uno y uno y uno y uno y uno. Y usted, usted ensayó cuete, ensayó castigos, se le pegó casi que la chancleta a la mano. Casi que la chancleta era parte de su brazo. Hoy en el nombre de Cristo que harás libre la chancleta en el nombre de Jesús. Recuperarás la forma original de tu brazo, mamá, en el nombre de Jesús. Y la compasión te lleva a ti, acercarte a tu hijo y saber qué es lo que le está pasando. ¿Qué tiene? Ahí se encuentra que su hijo no oye bien, es un problema del oído que no ve bien. O que se hace loco, bueno, lo que sea. Y el Señor te lleva a entender la situación, a mirar en su colegio, a mirar qué pasa en su salón de clase. Ir más allá, la compasión te lleva a valorar qué es lo que está pasando con Él. Y lo ayudas y lo llevas allí, lo aconsejas. Que Él sepa que tú puedes creer en Él. Que Él pueda escuchar de tus labios mamá y papá. Ese hijo pueda creer que Él es un champion, que Él es un campeón. Y que no importa las circunstancias, Él es un campeón porque Dios lo hizo bueno. Dios lo hizo sagrado, Dios lo hizo para bendición. Dios lo hizo para ser un bendito en esta tierra en el nombre de Jesús. La palabra dice que es bendita la generación de los rectos. Que herencia de Jehová son los hijos. Y la compasión es valorar aquello que el Señor nos entrega. Ahora, puede ser que su hijo después saca un tres, un tres, pero tres es más que uno. En mi matemáticas. Pero usted dice, no me sirve, de cuatro, siete para abajo es lo mismo que uno. No, no seas tan duro, hombre. Pasar de uno a tres ya es un logro, hombre. Que los demás no lo valoren, problema de ellos, pero es tú muchacho y lo vas a valorar. Y mijo, bien hecho, papito. Y así como lograste llevar a tres, vas a lograr llegar a cuatro, vas a lograr llegar a cinco. Yo te voy a acompañar, te voy a ayudar. Tú eres capaz de lograrlo en el nombre de Jesús. Y cuando sueltas palabras de bendición, cuando sueltas esas palabras, valorándolo poco. Porque esos depreciaron cinco panes y dos peces. ¿Eso qué es para toda esa necesidad? Jesús lo tomó en sus manos y lo valoró. Tal vez tu esposo, hermano, bien apático a las cosas de Dios. Y de pronto un día se le hizo al lado a usted de la cama, hermano. Y el man ahí cerró los ojos. No hizo nada más. Seguramente él piensa, como ella siempre es la que habla, pues ella también será siempre la que habla con Dios. ¿Me equivoco yo? Hombre, nunca hacía nada de eso. Usted no puede coger y decirle, y es que se va a quedar callado. También va a ser mudo con Dios, como es mudo conmigo. Con Dios le toca hablar. Ahí le toca hablarle. Le toca hablarle, ¿no? No, no seamos así, hermano. Tenemos que valorar lo poco en el nombre de Jesús. Tenemos que aprender a tener compasión. De la dureza no queda absolutamente nada bueno, hermano. Valora lo poco, mijo. Los milagros empiezan con lo poco, ¿yo? ¿Me entiende? Claro. Uno tiene que ser agradecido con el Señor. Una sonrisita en el nombre de Jesús. ¿Estamos o no estamos? Valorar lo que el Señor nos ha entregado. Esa es compasión. Valore lo que el Señor nos entrega. Mire, la compasión hace que usted dé una oportunidad cuando nadie más la ve. Brinde la oportunidad a la gente, hermano. Dele una oportunidad en el nombre de Cristo Jesús. Ábrales un espacio. Dele un compás de espera. No seamos tan psicorrígidos, hermano. La gente no tiene que pensar exactamente como yo pienso. Espérese un poquito, hermano. Tenemos que alinear que la gente viva conforme a la voluntad de Dios. Aunque piense distinto a mí. Pero que viva conforme a la voluntad de Dios. Si me hago entender, a su hijo le gusta el rap cristiano. Igual a mí me pasa. Después de tener rap yo quedo nervioso. Quedo problemas de nervios. Yo creo que no puedo conciliar el sueño luego. Pero si a él le gusta. Mire, hay muchas veces que se quedan dormidos escuchando rap. ¿Yo qué hago? Yo no entiendo eso. Pero lo hacen. ¿Sí me hago entender? O sea, yo no puedo estar mal con eso. Pero la persona con compasión no solamente valora lo poco. Sino que depende de lo sobrenatural. ¿Qué hace? Depende de lo sobrenatural. Yo tengo que saber que yo hago mi parte, hermano. Pero que también Dios va a hacer la suya. Que yo no puedo negarme la manera como Dios va a orar. Yo no puedo cerrarle la puerta a Jesús. Cinco panes y dos peces. Obviamente no eran suficientes para 20 mil gentes. Pero ¿qué hace Jesús? Sus palabras fue de aliento. Por favor, descansen. Que ahora Dios, nuestro Padre, se va a manifestar. Usted hace un trabajo. Usted se ha hecho un esfuerzo. Por su hogar, por sus hijos, por su trabajo. Mi amado, descanse. Y deje que Dios haga su parte. Y Dios lo va a hacer. Pero tienes que aprender a confiar en lo sobrenatural de Dios. Porque Dios lo va a hacer. Tú tienes que darte cuenta de eso. Necesitamos nosotros depender del Señor. Y depender de Dios significa. Si yo estoy muy preocupado, mi preocupación no se la cargo a mi mujer. Tengo que ir delante de Dios y decirle, Señor, te entrego mi carga. Porque mis palabras para ella tienen que ser palabras de aliento y palabras de descanso. Y las palabras tuyas igual. Lo que salga de ti tiene que ser palabras de aliento. Ay, no va a ser sencillo. ¿Ves? Porque hay que hacer todo un tratamiento con el ego de uno, el orgullo de uno. Yo sí me hago sentir. Yo sí le pongo las clavijas donde son. No, mi hija, no venga a ser la fregada que luego queda fregada usted. Usted necesita calmarse. Las palabras de aliento descansa que Dios se va a glorificar. Cuando hay compasión te van a salir tus mejores palabras de aliento. Para tu hijo, para tu esposa, para tu esposo, para tu empresa, para tu iglesia, para tu país. Cuando miras la vida con compasión sale la más grande inspiración. Una fuerza que no la puede tener absolutamente nadie. No somos de mejor familia. Somos unos benditos necesitados de Dios como cualquier persona. Y que por el contrario tenemos la compasión suficiente para restaurar aquel que ha caído, aquel que está mal. Y eso fue lo que hizo Jesús. Esa gente no tenía ninguna, ninguna cosa, ninguna posibilidad. Pero Dios se manifestó, multiplicó los panes y los peces. Y sobraron doce cestas llenas después de que todos se hayan comido hasta saciarse. Porque algo que te digo es esto. Cuando eres compasivo, el Señor será compasivo contigo. Y te va a sobrar aún para bendecir a otros en el nombre de Jesús. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Yante sus manos al cielo y diga al Espíritu Santo, enséñame a ser compasivo. Es necesario que perseveremos en la búsqueda de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero orar por todas aquellas personas que nos están viendo a través de nuestro programa. Así que llama a toda tu familia para que juntos podamos levantar una oración a nuestro buen Dios. Señor, te damos muchas gracias por cada persona que en este momento nos está viendo. Tú conoces la determinación de cada uno, el deseo de buscarte, Señor, y conoces cada situación. Te pedimos, Espíritu Santo, que les fortalezcas a aquellos que necesitan que su fe crezca, que necesitan que su fe se avive. Aquellos que necesitan un milagro financiero, pido para que tú abras esas oportunidades. Que tú les bendigas, que tú les prosperes de manera sobreabundante. Aquel que necesita sanidad en su cuerpo porque está sufriendo alguna enfermedad en su vida. Que puedan ver en ellos el cumplimiento de tu promesa. Dice ahí a 53, 4 y 5 que dice que por tus llagas todos fuimos curados y que fuiste a la cruz del Calvario por los dolores y por las enfermedades. Y a todos, Señor, en general, concede ese deseo conforme a tu perfecta voluntad para que puedan seguir caminando contigo y avanzando en el propósito que tú tienes con ellos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Si no has recibido a Jesús en tu corazón, esta es tu oportunidad. Déjanos guiarte para que Él pueda entrar en tu vida, cambiarte por completo y darte tremendas promesas de bendición para ti. El perdón de tus pecados, una nueva vida con Él y la vida eterna. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite en voz alta y con toda fe después de mí la siguiente oración. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta oportunidad. Yo hoy decido recibirte en mi corazón. Te pido que entres en Él. Te pido que perdones mis pecados, que me limpies de toda maldad. Y que sea tu presencia guiándome a través de tu palabra en mi caminar contigo. Gracias, Señor, porque tú me perdonas, porque tú me das otra oportunidad y porque en ti puedo vivir confiado. Yo recibo tu amor, recibo tu perdón y el precioso regalo de la vida eterna. En el nombre de Jesús, Amén. Ahora Jesús está en tu corazón. Adelante en tu caminar con Él. Este fin de semana tenemos preparadas celebraciones muy especiales para los jóvenes. Hoy sábado, por ejemplo, a las 4 y a las 7 de la noche los esperamos a todos para que vengan a disfrutar un tiempo sano en la presencia de Dios que les va a edificar su juventud. Y para todas las familias, mañana, domingo, en nuestros horarios que aparecen en pantalla, ven y visítanos. Perseverar es mantenernos firmes en nuestras convicciones para ver grandes cosechas. En julio, te enseñaremos a perseverar en tu familia. Ven este sábado 21 y domingo 22 de julio en Misión Paz a las Naciones, tu casa. Si no estás en Cali, te invitamos a que nos acompañes en nuestras sedes a nivel nacional. Para mayor información, visítanos en nuestra página web www.misionpaz.org. También en nuestra aplicación móvil Misión Paz a las Naciones. Descárgala en tu celular porque ahí también puedes ver nuestra señal en vivo. Recuerda que puedes seguir nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. Ahí compartimos mensajes e información que te ayudarán en tu caminar con el Señor. Eres parte de nuestra gran familia Misión Paz a las Naciones. Te esperamos cada fin de semana en nuestras celebraciones de la ciudad de Cali. En el norte, dos fiestas para jóvenes cada sábado a las 4 de la tarde y a las 7 de la noche para mayores de 18 años. El domingo, cuatro celebraciones en familia, 7, 9 y 15, 11 y 30 en la mañana y una gran celebración a las 5 de la tarde. En la extensión sur, una celebración para toda la familia, todos los domingos a las 9 de la mañana. Será un gusto contar con tu presencia en Misión Paz a las Naciones, tu casa. Ser parte de este gran proyecto es muy fácil. Realiza tus donaciones en la cuenta corriente 019-90-232-9 o ingresa a nuestra página web www.misionpaz.org Hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias por permitirnos hacer parte de tu familia. Te esperamos en nuestro próximo programa de Visión y Éxito. Y recuerda, Cristo te ama. Bendiciones. Chao. Dios te ama. ление Te esperamos 1 Leje Harrison Corred a lo menos Grame Queensione Corred a lo menos Corred Rot Quima Corred a lo menos Corred a lo menos Corred a lo menos Corred Para quiser Cajar Ou Este es tu tiempo Visión y éxito Para ti